Un saludo cordial para todos nuestros compañeros en estudios y en nuestra amable audiencia de enlaces de noticias. Termina esta obra rueda de prensa de la veeduría a la Ruta del Cacao y también autopista del Magdalena Medio, actividades que cumple la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja y la de Bucaramanga. Juan Carlos Niño Ríos es el veedor de esta obra y con él hemos dialogado sobre los avances de la Ruta del Cacao. Ya ha dicho en principio lo siguiente. Ya se ha entregado Unidad Funcional 1, Unidad Funcional 2, 3 y 4, 5, 6 y 7. Unidad Funcional 8 estamos con el proceso de diseños finales en el tramo que se presentó el derrumbe, que son más o menos cuatro meses para saber qué se va a hacer o qué es la solución final en ese punto. Y a partir de ahí podremos saber cuándo se entrega totalmente la Unidad Funcional 8. La Unidad Funcional 9, que es desde Lebrija hasta Portugal, tiene una fecha para entrega en enero del 2024. De acuerdo a información que nos entregaron, que ya se encuentra por parte de verificación de la interventoría para terminar ese punto y la concesión está haciendo o arreglando las observaciones que le hizo la interventoría. Entonces, en ese entendido, yo creería que en enero del 2024 tenemos la Unidad Funcional 9 ya habilitada. Porcentaje de avance total de Ruta del Cacao estamos en el 98.14. Por supuesto que aprovechamos esta rueda de prensa para preguntarle en esta situación que se registra en Lisboa con la falla geológica que ha interrumpido el paso, el tránsito entre Barranca, Bermeja y Bucaramanga y sobre la responsabilidad que hay en el sitio, porque aún no hay los estudios, ha dicho él, en relación con la intervención que técnicamente debe hacerse. Escuchemos lo que ha dicho el Bedón. Bueno, el deslizamiento que se presentó en el 42 más 470 fue un movimiento, un deslizamiento que se presentó en la parte alta donde está la Unidad Funcional 8 del concesionario de la Ruta del Cacao y ese movimiento en masa empujó la banca y la afectó en ese punto. Entonces, ¿qué pasa con la...? Se pudo empezar a intervenir cuando ya la montaña dejó de moverse tanto que se hizo ahí una solución rápida o una solución de paso rápido que es hacer un terraplén y luego se hace una plataforma y la plataforma que se hace con filtros en piedra a bolo para que el agua filtre y pase por ese punto y se hizo una capa de subbase y base y se compactó para dejar el paso provisional. Faltan unas horas de mitigación que se están haciendo los diseños y en unas dos semanas ya se va a decir cuáles son esas horas finales y en tiempo de construcción es alrededor de un mes, o sea, en dos meses más o menos está ese punto ya totalmente habilitado. También sobre la otra veeduría que adelanta la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja es la de Bucaramanga en lo que son las autopistas del Magdalena Medio. El veedor ha dicho lo siguiente, el avance que tienen estas obras. Troncal de Magdalena Medio, tramo 1 y tramo 2, estamos en el mes 11 de la etapa de reconstrucción que son 12 meses, o sea, el 1 de diciembre ya se terminaría estudios y diseños y en ese entendido ya debería comenzarse con la construcción en diciembre. Pero como ha habido problemas con el cierre financiero tanto para tramo 1 como tramo 2 yo creo que más o menos en el primer trimestre del año 2024 ya empezaría la parte de construcción de ese tramo. Muchos factores, uno de los factores sería que no hubo alzas en los peajes y las diferentes bancas que pueden intervenir o participar en el proyecto en la parte de dinero no tiene la garantía suficiente para entrar hasta que no se solucione ese problema pero ya parece que en enero van a haber alzas y nuevamente podrán hacer negociaciones. Este pues es el informe que se presenta una vez concluida esta reunión de la veeduría de las Cámaras de Comercio a las obras viales de Santander y del Magdalena Medio a cargo de las Cámaras de Comercio de Bucaramanga y de Barranca Bermeja. Con la Cámara de Elvaldo Rueda, un saludo de Pedro Severich y buenas tardes.